Sansón es un ejemplo de autoridad perdida y recuperada. Él perdió su cabello cuando no confió en Dios ni lo obedeció. Y Dalila le corta, ¿saben la historia? Pierde los ojos, pierde su fuerza, es de esclavo, es de bufón. Pero en un momento dado, en su humillación, él le pidió a Dios que por favor le devuelva su autoridad. Le creció de vuelta el pelo, volvió su fuerza y en un momento dado, empujando dos columnas, echa un templo pagano con todos los más grandes líderes de los filisteos y termina matando más gente, más enemigos de una sola vez que en toda su vida. La autoridad puede ser restaurada. Si pedimos a Dios con fe, para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Sansón? ¿Se suicidó? No, se sacrificó. Eso es otra cosa. Suicidarse es una cosa, sacrificarse es otra. Nosotros tenemos que sacrificarnos con nuestra familia, como hombre. Gracias por ver el video.